Un sol de grado de luz Se va a partir con una ventaja Un sol de grado de luz Estoy soñando Duele un poco más Más que mantenga Un grado de luz No te encuentras tú vas Duele un poco más Duele que quizás Mientras duermes Se acabas de dudar Los dolores de tu vida Duele un poco más ¡Fuerte! ¡Fuerte! Un sol de grado de luz Se va a partir con una ventaja Todas las tres de la mañana Se va a partir con una ventaja Y a mí 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 No te encuentras tú vas Duele un poco más Duele que quizás Mientras juegas y acabas de dudar Tengo dolores de tu vida No te dudan con sonrisa No te doy nada, no te odias Bueno, todo pasa que nadie le da La final es de la cima Duelme un poco más Duelme que quizás Duelme un poco más Ya se me imagina Duelme un poco más Duelme que quizás Duelme un poco más Duelme un poco más Ya se me imagina Duelme un poco más Duelme un poco más Duelme un poco más Duelme que quizás Duelme un poco más 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 Gracias.